Bueno señores y señores, hoy es jueves y vamos a recibir al más ácido de los ácidos humoristas de la televisión que se llama El Pibre. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, mi público. Ya se acabó el programa. Ya se acabó. Muchas gracias, mi público de los jueves. Oye, quiero decirte una cosa. Llevé tu libro a República Dominicana, se lo entrega a Jochi Santos. Me dijo, para mí esto no tiene precio. Le dije, lo valoras muchísimo, que no soy capaz de pagarlo. Yo me imaginé, de Jochi se puede esperar que es esto esto. Quiero agradecer a mi público de los jueves. Viste qué euforia, qué emotividad, qué vida. Parece que viniera por gente de zona, ¿no? Sí, por Dios. Qué vida le da este show a la mujer de Gallego. ¿Cómo la gente que tiene buena energía? Estos sí son amigos y no es lo que tengo en Facebook. ¿Cuánto tiene? En Facebook tengo tres también, pero más pasivos. Tres amigos en Facebook. Tengo ahora a Giovanni, a Tony y Orlando. Giovanni y Tony están en Miami. ¿Y Orlando? Orlando, bueno, tú has ido a Disney World. Orlando está muy cerca de Tampa. ¿De Tampa? Si no me preguntas, en Tampa. Si yo te pregunto yo. En Tampa, el restaurante Versailles, teléfono 305-879-277. Voy a estar este sábado 3 de noviembre. Los que no conocen este lugar, que no se han perdido nada, el restaurante es un restaurante de Tampa. Bueno, eso lo dije, pero es de tapas y vino. Tapas y vino. Que en este caso mejor sería tapas el vino. Porque tapas el vino, viene un camarero y se lo toma. Porque es un lugar muy familiar, de mucha confianza. Hay tanta confianza que los clientes llaman y no les interesa el artista que esté. Le da lo mismo el abogado Corona, Claudio Toyota, Pablito Boramón. Se están presentando, se están presentando. Bueno, de hecho, hacen muchos programas humorísticos en la televisión y iban a donde quieran. La gente lo que le interesa en Tampa es llamar y reservar. Eso es la cosa. Al teléfono 305-879-3277. Es lo que le da risa a la gente, es reservar. Ya después el show no le da risa. No, le voy a jugársela, a ver qué pasa. Tú la semana pasada dijiste que yo me iba a volver loco aprendiendo mi teléfono de antro nocturno. Es un error tuyo, entre los tantos que tiene. Porque cuando tú has visto una cotorra enferma los nervios. ¿Cuándo tú has visto que a Fernando Hidalgo se le olvide un poema? ¿Cuándo tú has visto el show de Fernando? Es mucho. ¿Lo has visto? Yo soy seguidor. Bueno, tu nuevo vieja sería un pecado menos arrepentirte. Pero los que lo ven dicen que comparan el show de Fernando. Dicen que ver el show de Fernando es como ir a un gogó. ¿Por qué? Me parece una falacia. En algunos gogós se baila. Ya. No, no, el show de Fernando es un show maravilloso. Un show maravilloso. Y sobre todo, ¿ha cambiado la cara de este canal? Ha cambiado la cara de este canal, sí. Es una careta ya. Pero, lo que quería decirte cuando me interrumpiste. Tú no me interrumpiste, ¿no? No, no te interrumpiste. ¿Y ahora qué estás haciendo? Ahora me estás interrumpiendo. Lo que quería decirte es que la gente en Tampa admitió que yo fuera con una condición. ¿Cuál? Que no lleve el libro. No quiere que yo lleve. Así que, compro haciéndome peticiones. No lo llevas tú, no lo llevas a tu mujer. No, no. Compro haciendo peticiones de los que no pidieron esto, voy a llevar el libro. Y no solo voy a llevar el libro, lo voy a vender. Obligado. Sería, bueno, seamos realistas, lo voy a llevar de todas formas. Y a venderlo sería cuestión de que alguien lo compre. Oye, quiero decirte una cosa, que has tenido un gesto muy bonito con la comunidad gay. Porque Peele es una persona bromista, pero a veces también tiene detalles sentimentales y se ha puesto esa copata para hacer, de cierta manera, una demostración de que no está en contra para nada, sino que apoya a la comunidad gay. Yo siempre que me pongo esta copata, digo, a Lacey me va a decir algo. Y me la pongo tan seguido que siempre me está diciendo cosas. Pero, ¿y tú cómo? Vienes hoy. ¿Viste eso? No, ¿quién te viste a ti? A mí. MDO. MDO. ¿No digas nada en contra de Dios? No, no, no. Me quita la ropa. No, yo estuve ahí. ¿A ti quién te viste? Ahí, estuve con ellos. Lo que yo tengo que pagar. Ah, ya. No, porque es que yo le doy crédito, tú le das crédito. Ayer mi esposa fue a ver a Pedro, el de ahí en Dios, y le mandó una copata. ¿Una copata? Una copata lindísima. Bueno, se la mandé a Guillermo Benítez, el de Noticias 23. Le viene mejor. Pero bueno, dejemos los temas locales de interés. Mira, Peele, espérate, quédate sentadito ahí porque voy a presentar a unos invitados y quisiera que tú estuvieras aquí con nosotros. Yo quería decirte algo de lo de ayer, antes de que venga la gente. Ah, de Halloween. De Halloween fue maravilloso. La fiesta de Halloween. ¿Dónde viene la puñalada? No, no, la verdad. Además, Halloween es el único día del año en que nuestro sonista Vertico pasa inadvertido. Y fue, fue, fue meritorio lo que hiciste tú, disfratando, aún disfratándote de Bonkó, lograste ser original. Y cuando esté gente de zona, ¿puedo leer un mail o no? Sí, sí, seguramente. Ah, quiero decir que ayer estrenamos el tema de la rumba loca y hoy viene DJ Zona, que ha hecho un remix. Hoy mismo lo hizo por mañana. Sí, Mónico, decir, vamos a bailar la rumba loca y se fue porque pensó, como él habla de Rafa, pensó que era con él. Iba a bailar conmigo y se fue bailando. Oye, quería... No, no, espérate, mi siguiente invitado, espérate un momento, mi siguiente invitado, conforme a un grupo de reguetón que tiene mucho éxito dentro y fuera de Cuba. Están en Miami para presentarse en La Cobaya este sábado 3 de noviembre, haciendo competencia con Pible, que está en Tampa, teléfono. 3 0 5 8 7 9 4 2. No, 3 2 7 7. Ok. ¿Qué tú crees de esto, Peirio? ¿Qué tú crees de esto? Yo creo que a la gente la respuesta rápida no hay que preguntarle mucho. Ya. Bueno, señores, señores, bueno, desgraciadamente cosas como esas ocurren, pero también pasan cosas buenas. En un momento estaremos aquí con... Bueno, sígueme contando, sígueme contando. No, antes de leer el mega ese, hay un personaje, una mujer que empezó contigo, se hizo muy famosa, muy querida por todos los televidentes, la gente, los amigos de Facebook me escriben preguntando por ella. Yo quería decir públicamente que tú me respondas esta pregunta sobre el paradero de esta mujer, de este personaje. ¿Dónde está la monja? La monja, casualmente, me han dicho que va a volver en estos días. Va a volver la monja, sí. ¿Va a estar aquí la monja? Me dijeron que sí, que la semana que viene está aquí. Ah, bueno, yo... Estaba por África. ¿Yo esta semana? ¿Por África? Salió viendo premundial de fútbol. Ah, bueno, me imagino. Yo esta semana, sin embargo, voy a estar aquí en Miami, en Braulio Concejal, teléfono 305-827-3830, pero así no pudieron anotarlo. El men dice, querido Pible, soy Félix, tu amigo de Facebook, y te mando esta adivinanza. ¿En qué se parecen los senos de las mujeres y las flores? En que tienen que ser de plástico para que el tiempo no los manchite. A la mujer no le gustó ese... No, 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 no. Yo creo que es mejor no tener tantos amigos. No tener tantos amigos. Y bueno, los amigos que tengo, que son pocos, que vayan el sábado a Braulio Concejal, teléfono 305-827-3830. ¿Tienes musiquita para eso? No, tenemos un corito. ¿Sí? Sí. Ahí tú veis. Mira lo que es un coro profesional. Eso es lo que es un coro profesional. Sí. Como no saben en qué momento van a entrar cada uno, hacen bajito así. ¡Muy a roca! Sí. Y guanche, esta semana cantando, lo vi. ¿Tú no has ido? La primera parte no se va a... No, no, no. ¡Muy a roca! Guanche, esta semana lo vi. Sí. Cantando en su inglés tan peculiar. Bueno, bueno. Es que lo ha estudiado. Sí, cantando un tema de los buitres. Es un inglés de cuna, Paisa 2000. Sí, Paisa 2000. Un tema de los buitres. Guanche, tienen que tener más cuidado. ¿Qué pasó? Hay todos los buitres que todavía están vivos. Es verdad, es verdad. Bueno, eh... Me pueden demandar. Voy a presentar a mi siguiente invitada.